Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu frente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo Te sigo Te llamo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llamo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo he perdido A reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal De arriba me mandas consuelo Y no cambias siempre eres igual Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Y diste tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no los beneficios Por el amor tan grande De aquel sacrificio No son los panes No son los peces Lo que me motiva Para que así me exprese Tú lo sabes todo Conoces mi intención Y que lo hago de corazón Es necesario Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición 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 Gracias por ver el video.